...clásicos del fútbol salvadoreño, con muy buen ingreso, coincidíamos en que si no hubiese llovido antes del partido pudo haber llegado más público y aquí está el primero, no hay fuera de lugar, Lario siempre está en la jugada por detrás de la pelota. Ahí viene el servicio, aquí está habilitado, arranca en línea, ahí desvía, la pelota va al poste, Lario siempre está detrás del balón, nunca hay fuera de lugar, a pesar de que hay alguno por ahí que no entiende la regla del fuera de juego. Aquí está el servicio, el desvío, la pelota sobre el poste izquierdo, ahora sobre el poste superior, Lario se empuja muy bien, la acción era aquí otra clara, no logra cabecear, meter el frentazo hacia abajo, pudo ser el segundo en un gran arranque de Águila y sobre todo porque Alianza, con el primero del cuadro emplumado, tuvo que abrir líneas y le quedaron espacios ahí arriba donde comenzaban los nervios de Milo Smiljanic, un clásico, repito, que tuvo de todo, una alianza que se tuvo que abrir y que estuvo a punto de pagarlo muy caro porque Águila tuvo espacios ahí arriba y causaba daño sobre la defensa de Alianza. En un partido que tuvo también errores, se perdieron muchas pelotas y varias de ellas de manera complicada. Este arquero Coreas que la verdad se convirtió también en un hombre muy importante, esto es lamentable, la violencia nunca tiene cabida en un estadio de fútbol, menos mal actuaron rápido los mecanismos de seguridad y van a ver este cobro de tiro libre, ese es penal. Tú te paras en la barrera y te enseñan desde chico o que pones las manos ahí abajo, adelante o atrás, nunca extendiéndola, sacándola del cuerpo. Muy buen arbitraje hoy, hoy se hay que avalar al árbitro central porque lo hizo prácticamente muy bien y un jugador profesional que no entienda que eso es penal y que encima del penal que genera Nelson Bonilla vaya y reclame, se quedó con 10. Y Jonathan Águila colocaba el 2 a 0. A esa altura parecía que el partido estaba totalmente liquidado, Alianza se quedaba con uno menos en la cancha, pero Águila colgó, me parece, los brazos y jugó al filo de la navaja porque se echó atrás, le cedió los metros, la iniciativa, una alianza que jugaba con uno menos y que va a encontrar este gol de Sean Fraser cuando esperaban todavía 10 minutos para el final del partido y la gente de Alianza decía, vamos, sí se puede, ahí resortea, buen cabezazo, nada que hacer para el guardameta Coreas de Águila y bueno, a partir de ese momento Águila comenzaba a sufrir y de qué manera tuvo que sufrir, porque se metió demasiado atrás y porque desaprovechó dos contragolpes que pudo servir para liquidarlo antes de tiempo. Y después, mano fuera del cuerpo, corta la trayectoria del disparo, muy bien el árbitro y ahí se va a marcar punto penal. Se va a parar Jonathan Faña y en lugar de... Se lo mostró demasiado a Coreas que tuvo que resistir tres disparos a puertas después del penal hasta que se va sobre el arguero y Águila y Alianza sobre todo dejaba escapar la enorme posibilidad de rescatar el resultado que tenía 2 a 0 en contra. Y bueno, un clásico que tuvo de todo muy entretenido y la gente se fue con un buen sabor a boca. ¡Qué bueno!